Un policía y un delincuente muertos dejó el cruento enfrentamiento que sostuvieron agentes de la ley con una banda de asaltantes en Ocotlán de Morelos. Sobre carretera federal a la altura del acceso a Asunción o Chistlán, dos agentes estatales de investigaciones detectaron una camioneta repartidora de pan robada en el camino de terracería que conduce del Vergel a la Pejutla. Los individuos que viajaban en la camioneta robada eran escoltados por sujetos armados desde otro vehículo. Estos accionaron armas de fuego sobre la policía. Ahí se desató la balacera en la que se hicieron más de 40 disparos. Uno de los maleantes cayó abatido, mientras que el agente, Carlos Moreno Santos, resultó herido de gravedad. Murió horas después en un hospital de la ciudad de Oaxaca. La Fiscalía de Justicia rindió un homenaje póstumo al agente caído y advirtió la búsqueda del resto de los maleantes relacionados con los hechos. Con información de MBM Televisión.